Orestes se pone tierno en Pasapalabra y con Roberto Leal sobre el amor. El amor también está muy presente en las diferentes pruebas de Pasapalabra. Orestes García realizó una profunda reflexión del amor después de acertar con esta romántica canción que le había tocado en la prueba de la pista musical este pasado lunes. Es volver a la inocencia que se crea en un espacio de amor puro, cuando miras la transparencia en la mirada del otro. Dijo el concursante después de que Roberto Leal le diese por válido el tema dos enamorados de Pedro Marín. Con esta respuesta, Orestes ganó cinco segundos más a su marcador, acumulando más de 174 segundos para completar las 25 palabras que contenía el rosco que le había tocado este pasado lunes. Finalmente, al llegar con 22 aciertos y dos fallos, Orestes se vio en la obligación de jugársela para acertar con la última palabra que le quedaba y ganar el programa. Aunque sin mucha suerte, porque la falló y le dio la victoria a su rival y amigo Rafa Castaño.